¿Qué puedo hacer contigo? Estás de regreso. Espero comprendas por qué siempre estás aquí. ¿Por qué razón dejas ir tus sentimientos y te envuelves en la oscuridad? En el que te lanzas a tu propio océano de la inseguridad. Ya te lo he dicho, que esta no será tu perdición. ¿No te das cuenta que resplandece en ti toda esperanza? Observa. ¿Él llegó hasta ti y ni aún así te has percatado? Amai, ¿me tengo que poner frente a ti para que entiendas? ¡Obsérvame! No cierres tu mente. Fíjate bien. Tú no te encuentras sola. Ese sueño me recurre cada noche, pero... Ahora fue diferente. ¿Qué me sucede? Se lo haré saber a mi manera. Amai hizo lo que por mucho tiempo tenía encerrado en su corazón. Con vergüenza e inseguridad se atrevió a hacerlo. Y evitó ese mismo error que yo cometí al vivir. Y no ser recordada por alguien de gran valor. Me alegra saber que... logré cambiar un poco el destino de su vida. Amai. Desde el cielo cada noche espero poder comunicarme por medio de tus sueños. Siempre y cuando tú... Amai. Me lo permitas. Demuestra tu amor como si fuera tu último día. Amai. Lo mismo. Amai. 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 Gracias por ver el video.